Sentimiento y pasión, más unidos que nunca Somos a media, somos a media, somos a media, somos a media Del amor Contaron que te casas, que te casas mañana Quiero que tú me digas si te casas mi amor ¿Cómo es eso que te casas si sabes que te amo a ti? Dime, dime corazón si te casas mi amor No te cases, no te cases, te lo pido mi amor Huiremos tú y yo para ser muy felices No te cases, no te cases, te lo pido mi amor Huiremos tú y yo para ser muy felices Esto es, envidia del amor Y con mucho más sabor Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, toma Toma, 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 toma Te contaron que te casas, que te casas mañana Quiero que tú me digas si te casas mía ¿Cómo es eso que te casas si sabes que te casas mía? Dime corazón, no te cases, no te cases, no te cases, no te cases, te lo pido mi amor No te cases, no te cases, no te cases, te lo pido mi amor Huiremos tú y yo para ser muy felices No te cases, no te cases, no te cases, te lo pido mi amor Huiremos tú y yo para ser muy felices Gracias por ver el video